Los trabajos los están llevando a cabo la Brigada de Educación de Mantenimiento de Centros Escolares y la Brigada de Algesa, y actualmente se encuentran en los colegios Alfonso XI, Tartesos y Mediterráneo, centro que ha visitado esta mañana la Delegada de Educación Municipal, Laura Ruiz. En este colegio, en concreto, las intervenciones consisten en la reparación de boquetes en la entrada del patio del acerado, el repintado de algunas zonas, la reparación de persianas, la colocación de azulejos en la cocina y el saneamiento de sanitarios. Con respecto a los trabajos, la Delegada ha mostrado el compromiso del Ayuntamiento con el mantenimiento de los centros escolares durante todo el año y, especialmente, en los meses estivales. Siempre el Ayuntamiento intenta poner de buena presencia todos los colegios para que a la vuelta, en septiembre, tanto de profesores como alumnos, estén en las mejores condiciones posibles y que esto es un trabajo que no se para nunca, si bien hay cosas que, por comodidad en verano, al no estar los alumnos, se acometen en este periodo, pero todo el año, de manera continua, se trabaja en los colegios Algeciras.